Bienvenidos a todos a El Jefrazo y su ambiente deportivo, también en conjunto con Jueves Deportivo y Cultural. Hoy vamos a tener a un gran pujil de Barranquita, Christopher El Pitufo Díaz, que estará peleando este sábado 25. Mirá, en el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. Buenos días, Christopher. ¿Cómo estamos preparándonos para este combate este sábado, ya que estará en la cartelera de tu amigo, compañero, voceador de El Diamante Verdejón? Bueno, pues estamos ya finalizando la preparación. Estamos reivindicados a la batalla y ya estamos solos. El 1 de ayer, estamos bien, estamos muy bien, estamos muy bien, en condición, todo fuerte. Y para no dar demostración al contrincante de haber un guaynabo. ¿A quién te estarás enfrentando este sábado, en cuántos asaltos estás y qué bien te has preparado, cómo has visualizado a ese contrincante para este sábado? Estaré enfrentando a José Bustos, un mexicano, que tiene bien preparado para hacer la batalla de este sábado. Me he quedado anoteado, vamos con la gente a un trabajo así, puedo colocar la armada y si llega a confiar, no pasa si llega, si no puede, por tanto, no se convivía. Todo marcha a las mil perfecciones, espero mucho éxito. ¿Qué le deseas o qué le invita a toda esa fanaticada tuya del pueblo de Barranquita y de todo Puerto Rico para este sábado 25 allá en el Coliseo, Mario Quijote Morales? Bueno, de tu vencita, de verdad, de que apoyemos a la juventud y a Alejandro Nueva que está subiendo. Hay varios boxeadores que tienen mucho futuro desde el campeonato. Y hay especial a mí, a Solis, perdido, que estamos en la misma cuadra y tomamos muchas oportunas. Vamos a estar donde nos vemos nosotros para representar a tu equipo de la gente. Pues nada, Christopher, te deseamos lo mejor de los éxitos allá en este combate sábado. Esperemos darnos citas por allá en tu combate y te damos, como siempre, lo mejor de los éxitos y que la victoria salga para el pueblo de Barranquita y para el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, Christopher. Aquí estábamos con Christopher Pitufo Díaz, que estará este sábado en el Coliseo, Mario Quijote Morales, allá en el regreso del Diamante Verdejo versus Marco Cucú, allá López, que vamos a ver cómo regresa Verdejo luego de su lesión, allá que no pudo estar peleando. Van a ver 10 peleas en total, empieza desde las 6 y media PM, vamos. Y si usted quiere darse cita a Pueblo de Barranquita y Pueblo de Puerto Rico, puede comprar sus boletos en Ticket Center al teléfono 787-7925-1000 o www.tspr.com. Esto fue para el Jefrazo y su ambiente deportivo, también en conjunto con Jueves Deportivo y Cultural. Que todos pasen un lindo día.